Ahí está, empezamos a grabar. Segundo encuentro de la oficina de diciembre en los microtalleres en vivo. Hoy el tema es H5P en el aula, actividades para una evaluación formativa, que va a estar a cargo de Luciana Ferreira y Noelia Schaff, las dos diseñadoras, especialistas, tengo referentes acá de dos de las áreas del Centro de Educación y Tecnologías de la UNL, a quienes les agradecemos por haber armado este recorrido que nos van a compartir hoy, y muchas gracias por conectarse a los flujos que están ahora en pantalla, y bueno, a quienes vean la grabación de este encuentro también, y que sigue las próximas dos semanas el ciclo, así que bueno. Arrancamos chicas, si les parece, les doy la palabra. Dale, gracias Flor. ¿Tú, comenzamos? Sí, dale, arranco. No veo la presentación. Ahora comparto, ahora comparto. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo están? Gracias por sumarse, sí. Vemos algunas caras de participantes del curso, sí, que estamos dando con Noe, de H5P, que nos fueron acompañando a partir de los diferentes niveles, así que bueno, y bueno, caras nuevas también. Bueno, el objetivo entonces de esta instancia es avanzar en el uso de H5P como creador de contenidos educativos y actividades interactivas, ¿sí? Este recurso que es H5P puede convertirse en un gran aliado, como siempre decimos con Noe, al momento de diseñar actividades de evaluación formativa, ¿sí? Que es una de las terminologías que nosotros tomamos de Anihovich y que vamos a estar desarrollando. Bueno, H5P ofrece múltiples opciones para incluir retroalimentaciones, eso es como algo muy potente de esta herramienta, y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es mostrar las posibilidades que nos ofrece la tipología Libre Interactivo, ¿sí? ¿Qué contenidos y actividades diseñamos para nuestras propuestas virtuales, entonces? H5P es un creador de contenidos para educadores que nos permite integrar, adaptar y transformar los contenidos con potencial educativos para convertirlos en contenidos educativos digitales, ¿sí? Por ahí nosotros como docentes, como curadores de contenido, seguramente tengamos algún video que posiblemente nos interesaría mostrar en nuestra práctica, pero que no está pensado como un contenido educativo digital, pero H5P nos permite a estos contenidos con potencial educativo convertirlos en contenidos educativos digitales. H5P, lo que tiene de interesante también, es que esté integrado en la plataforma de Moodle, y entonces esto permite, directamente dentro de nuestras aulas virtuales, sin necesidad de tener conocimiento en programación, nos permite integrar estos contenidos educativos en nuestras aulas. Además de que, algo muy interesante que tiene, es que nos permite mover estos contenidos educativos entre aulas, ¿sí? Para adaptarlos a las diversas propuestas que nosotros tengamos, ¿sí? Como docentes. Perdón, hacemos un paradecito, se nos desconectó Noelia. Se nos desconectó Noelia, no sé si la querés esperar o querés seguir hablando. Como quieran, tenemos, a ver la plaquita. A ver, esperemos un ratito. Ella es la que está pasando las placas. A ver que tendría que buscar las placas. Como quieran, si quieren sigo hablando, no tengo ningún problema. Dale. Cualquier cosa después retomamos. Dale. Dale. ¿Querés que te pase de última para que vos compartas la plaquita? Sí, si querés. La paso. Dale. Ahí te la paso al mail. Enviaron. Ahí fue. Estaríamos en la placa 2. A ver, esperemos un ratito. Como para que ustedes puedan ir viendo. Bueno, lo que nos interesa ver ahora en la placa 2 es esto. ¿Cuáles son las características más importantes que resumen las potencialidades didácticas que nosotros consideramos que tiene H5P? Bueno, las potencialidades básicamente son que nos permite hacer contenidos y actividades multimedia, ¿sí? Nos permite hacer contenidos y actividades interactivas. Nos permite incluir retroalimentaciones en cada uno. Nos permite hacer un seguimiento y evaluación detallado, ¿sí? En cada contenido o actividad que nosotros deseamos hacer. Nos permite un recorrido con la herramienta flexible y personalizable. Y nos permite reutilizar el recurso. Ahora yo voy a puntuar. Ahí estamos. Gracias. ¿Por qué decimos entonces que es multimedia? Sería porque los contenidos y actividades que nosotros podemos hacer con H5P combinan múltiples lenguajes. Combinan textos, podemos combinar imágenes, hipertextos, esquemas, ¿sí? Sonidos, gráficos, animaciones. Por eso decimos que los contenidos y actividades en H5P necesariamente son multimedia y es uno de los grandes atractivos que tiene H5P. Porque sin ser programadores podemos hacer contenidos muy interesantes desde esa perspectiva. Es interactivo, todos los contenidos o actividades que hagamos son interactivas porque lo que hacen es como que implica una postura activa por parte del estudiante para realizar intervenciones sobre el contenido y recorrerlo de las múltiples maneras que nosotros decidamos que ese contenido o actividad tenga. Nosotros siempre en esta cuestión de incluir las narrativas... Perdón, ¿se escucha? Sí, en esta cuestión de incluir las narrativas, de recuperar siempre en las aulas la voz del docente, introduciendo las actividades, dejando claro los objetivos de las actividades que vamos a proponer, explicando las acciones a realizar detalladamente en cada consigna, nos parece también muy interesante esta cualidad de incluir retroalimentaciones, ¿sí? Porque estas retroalimentaciones las podemos poner en el punto del recorrido que nosotros decidamos, y son mensajes que van a ir acompañando la resolución de ejercicios, y la idea es que motiven al estudiante a involucrarse en la revisión de sus aprendizajes, que esos mensajes den cuenta de los resultados que el estudiante está alcanzando, y que al mismo tiempo lo motiven a seguir pensando, ¿sí? Creemos que en la retroalimentación se potencia el valor formativo de la herramienta H5P. También dijimos que nos permite hacer un seguimiento y evaluación. Porque, todos serían seguramente los que estamos acá tenemos acceso a las aulas virtuales del entorno de ONL, es posible realizar un seguimiento desde el calificador general de Moodle. Tanto docentes como estudiantes podemos acceder desde el bloque lateral de navegación a este calificador general. Y, al crear una actividad, vieron que nosotros en Moodle, en las actividades y recursos que nos propone ya Moodle, automáticamente cuando creamos una tarea, cuando creamos una wiki, cuando creamos un foro, se genera automáticamente en este calificador general una columna, ¿sí? Bueno, de la misma manera, cuando creamos una actividad, un ejercicio, un contenido en H5P, en el calificador general de Moodle también es posible ver la actividad que proponemos. Entonces, podemos hacer un seguimiento. Del mismo modo, si nosotros, por ejemplo, hacemos un contenido en H5P, que no queremos que sea calificado, no queremos calificar, porque ustedes imagínense que en ese calificador general también lo puede ver el estudiante, no puede ver las notas de sus compañeros, pero sí puede ver la propia, nosotros podemos configurar ese calificador para que los estudiantes no vean la calificación si nosotros no queremos que sea calificado, ¿sí? Eso es algo que también podemos mostrar hoy. Decimos que es flexible y personalizable porque, frente a la rigidez y estructuración de los materiales impresos o audiovisuales analógicos, ¿sí?, que proponen otra manera de producción más cerrada, la digitalización en H5P lo que nos permite es que el profesor pueda reconfigurar, formar, readaptar, modificar, en cualquier momento de material didáctico para adecuarlo, como decíamos, al alumnado o a diferentes situaciones de clase, ¿sí? Entonces podemos usar un mismo recurso en otra aula y quizá modificarlo, ¿sí? O podemos ir iterándolo, como hacemos siempre con nuestras prácticas, a partir de alguna experiencia que hayamos tenido, que no haya quedado clara, o podemos todo el tiempo revisar ese contenido y editarlo, ¿sí? Es como un material en construcción, siempre en construcción, que es lo que lo diferencia mucho de lo analógico, que casi siempre son paquetes cerrados de contenidos o de actividades, ¿sí? Bueno, y decimos que es reutilizable porque es posible trasladar o mover los distintos tipos de contenidos, actividades o ejercicios que creamos en H5P, lo podemos mover a otras aulas, ¿sí?, o a otras localizaciones. Nosotros en este caso seguramente nos moveremos a otras aulas. Porque tenemos, mediante la opción de importar o exportar, podemos descargar los archivos, ¿sí?, para después subirlos a esos otros destinos que nosotros queramos, en donde queramos utilizar este recurso. No nos volvió la NOE, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Volví, 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 sí, sí. Así que estoy lista para... Ahí está, no te veía, no te veía, NOE. Bueno, yo hasta ahí te doy la palabra, si querés, NOE. No sé en qué placa estamos. A ver, ahí está. A la tercera. Bueno, queremos contarles por qué elegimos adoptar este enfoque de evaluación formativa para recomendar el uso de H5P. Y es que, justamente, cuando nos pusimos a investigar el recurso, a investigar cómo funcionaban las actividades, cómo se registraban las calificaciones, qué calificaciones se registraban, notamos que, bueno, por si no lo conocen, no sé si lo dijo Lulú, pero H5P es un recurso muy nuevo, hay muy pocos trabajos publicados al respecto, hay muy pocos estudios. Pero encontramos estudios en los que, por ejemplo, se investigó el uso de H5P como reemplazo a un instrumento de evaluación formativa, como puede ser el cuestionario de Moodle, que seguramente muchos de ustedes usan en sus propuestas. Y aparecieron pequeños problemas que pueden dificultar el uso justamente para la evaluación sumativa. Y es que, por ejemplo, pueden aparecer errores en el registro de los intentos. Como decía Luciana, las actividades en H5P, cuando el estudiante las resuelve, se va a guardar una calificación en el calificador general del aula. Pero pueden aparecer errores, que la verdad que no conocemos la explicación y por eso tampoco podemos evitarlos, que en algunos casos el intento no se guarda, y el estudiante manifiesta que realizó la actividad, que completó el cuestionario en H5P, pero que la nota no se guardó en el calificador. Entonces esa nota puede no guardarse, puede guardarse una calificación cero, cuando el estudiante también manifiesta que, de hecho, tuvo un mejor rendimiento. Puede pasar también que cuando hay varios intentos, se registra el primero, y cuando el estudiante hace el segundo intento, no se borra el registro completo. Por otro lado, también sabemos que se pueden ver las respuestas correctas a medida que el estudiante va respondiendo en el código HTML de la página. Entonces eso por eso tampoco lo recomendamos para evaluación sumativa. Y respecto a las calificaciones, H5P no nos permite poner puntajes diferenciados en cada uno de los ejercicios que incluimos en el recorrido, como si nos permite el cuestionario de Moodle. Entonces la calificación de un ejercicio en H5P es automática, la realiza el recurso, y lo que hace es, nos pide que nosotros ingresemos una nota máxima y una nota para aprobar. Y después, en base a esos dos números, el recurso calcula automáticamente distribuyendo el puntaje en la cantidad de ejercicios que nosotros hayamos puesto en el recorrido. Entonces tampoco podemos controlar eso y tampoco podemos utilizar una escala de calificación que no sea numérica. Entonces, por un lado estas cuestiones, y por el otro tenemos las potencialidades que ofrece cada tipología, porque a medida que vamos investigando las tipologías vamos descubriendo que cada una ofrece múltiples posibilidades para incluir mensajes durante el recorrido, para que el docente vaya incluyendo las retroalimentaciones que van acompañando los aprendizajes, que van dejando comentarios que invitan a reflexionar sobre el propio recorrido, que invitan a seguir aprendiendo, que van dejando pistas para ir guiando al estudiante, porque una de las características que seguramente no llegué a escuchar, pero seguramente comentó Luciana, es que H5P nos permite incluir dentro de un mismo recorrido diferentes tipos de contenidos, en diferentes lenguajes, en diferentes formatos. De esa manera nosotros podemos adaptar un contenido interactivo a un grupo heterogéneo de estudiantes con diferentes intereses, y quizás algunos prefieran tener un acercamiento a los contenidos que nosotros queremos desarrollar a través de videos, otros prefieran las lecturas de textos, podemos incluir imágenes, podemos incluir enlaces. Entonces de alguna manera también podemos adaptar los recorridos para que los estudiantes tengan diferentes opciones y nosotros como docentes también tengamos diferentes opciones de acompañar esos recorridos. Por eso la variedad de las posibilidades de incluir retroalimentaciones. Tenemos que tener en cuenta que esa retroalimentación que nosotros vamos a incluir en los recorridos H5P va a ser asincrónica, porque los estudiantes van a tener un acercamiento con un recurso interactivo, que en este caso puede ser una actividad o un contenido, y el docente no va a estar presente en el mismo momento, pero sí los va a estar acompañando y va a estar generando una interacción a través de esos mensajes que se van incluyendo. Y también, como decía Luciana, nos permite H5P que el docente también tenga un seguimiento de qué es lo que fue haciendo el estudiante con ese contenido que yo le propuse. Hasta dónde lo recorrió, si llegó al final, si ingresó varias veces y no lo completó. Todo ese tipo de registro también, por ser un recurso que está inserto dentro de la plataforma Moodle, nos permite hacer un cierto control o tener seguimiento de las interacciones que van haciendo los estudiantes. Además, hay tipologías como la del libro interactivo, donde el estudiante al final del recorrido puede evaluar cómo fueron sus interacciones y pueden tener una idea general de si recorrió completamente el contenido, si interactuó todas las veces que el docente se lo propuso, si realizó todas las actividades. Así que, bueno, ese es uno de los motivos por los cuales también elegimos mostrarles la tipología del libro interactivo. Y también, debido a la cantidad de tipologías que hay, actualmente todo el tiempo se van agregando tipologías, pero si ustedes ingresan a la página de h5p.org, que es el sitio de uso libre, pueden crear su usuario, probarlo, de todas maneras, H5P está instalado en todas las plataformas de la red de ambientes de UNL, así que pueden probarlo directamente en sus aulas. Está dentro de las opciones, dentro de las actividades, ustedes cliqueando agregar un recurso de actividad, dentro de las actividades, van a encontrar H5P. Y bueno, debido a la gran cantidad de tipologías, también era necesario que clasifiquemos de alguna manera las actividades que se pueden realizar con H5P. Entonces, encontramos una clasificación que nos pareció, que nos viene resultando muy útil, que es hacer, agrupar los ejercicios dentro de un grupo de ejercicios simples y otro de ejercicios compuestos. Son muchos más. Acá solamente nombramos los que tenemos instalados en nuestra plataforma y los que usamos regularmente, porque quizás son ejercicios que los estudiantes ya conocen, como les decía, porque se usan en el cuestionario de Moodle, y hay otros nuevos, como por ejemplo el crucigrama, la sopa de letras, ordenar las imágenes, juegos de memoria, bueno, la arrastrar y soltar, hay varias opciones, tenemos también los multiple choice, las preguntas con opción simple, los verdaderos falsos, completar los espacios en blanco, también tenemos una tipología que son las tarjetas didácticas que muestran de un lado una pregunta y al dar vuelta a la tarjeta accedemos a la respuesta. Estos son algunos de los ejercicios, son simples, ¿por qué? porque se pueden crear individualmente, yo puedo ingresar a H5P, creo una actividad y creo un crucigrama, solo eso. Después, estos ejercicios simples se pueden combinar en recorridos más complejos y acá es donde llegamos a las tipologías de ejercicios compuestos. Estos ejercicios tienen la particularidad de poder incluir una o varias tipologías de las que les mencioné recién dentro de los ejercicios simples. Van a notar que los ejercicios compuestos son tipologías de H5P, las que yo no necesariamente tengo que incluir actividades. Pueden ser tipologías que yo utilice para mostrar ciertos contenidos, para desarrollar algún tema específico. Puedo elegir incluir o no actividades en esos recorridos. Y también, dentro de los ejercicios compuestos elegimos aquellos que creemos que ofrecen más posibilidades. Asimismo, cada tipología tiene sus particularidades. Entonces, tipologías como, por ejemplo, la presentación de un curso solamente me posibilita incluir tres o cuatro tipos de ejercicios simples. Lo mismo el video interactivo y, en el caso del libro interactivo, también lo elegimos porque es una de las tipologías que más ejercicios simples en realidad permite incluir todas las tipologías de ejercicios simples, incluso permite incluir dentro del mismo contenido otros ejercicios compuestos. En ese nivel, en el mismo nivel que el libro interactivo encontramos el escenario de ramificación. El escenario de ramificación es una tipología más compleja todavía que se utiliza para diseñar salas de escape, simulaciones de aprendizajes y creemos que está en un nivel como más avanzado, entonces, bueno, hoy nos enfocamos en el diseño de actividades, vamos a mostrarles la creación de un ejercicio compuesto en donde vamos a incluir algunas tipologías de ejercicios simples. Igualmente, ustedes sepan que pueden ingresar a la web de H5P, ahí pueden probar todos, pueden ver ejemplos de cada uno, por ahí, por el nombre van a ver que la página está en inglés, estas son traducciones que por ahí pueden ir variando, entonces, lo que les recomendamos es que entren, vean los ejemplos, van a encontrar también recomendaciones sobre cómo configurar y cómo utilizar cada uno, porque tampoco, como es un recurso muy nuevo, tampoco hay disponibles tutoriales, si están en la web de H5P, van a encontrar paso a paso con capturas que les van a ir mostrando cómo crear cada uno, pero no hay demasiados tutoriales disponibles, por ejemplo, en YouTube que explique los procedimientos bien detallados. Bueno, seguimos, Lulú. Dale. Bueno, algunas estrategias y procedimientos para incluir narrativas docentes, esto sería recuperando un poco lo que dijimos al principio, siempre incluir esta voz docente que acompaña al estudiante con mensajes que presentan la actividad, que dejan claros los objetivos, ser muy claros en qué esperamos que el estudiante haga con esa actividad, con ese contenido. Podemos combinar, H5P nos permite combinar los contenidos con las actividades, y entonces en una presentación podemos ofrecerles una lectura y al mismo tiempo después a partir de esa lectura proponerles un multiple choice, un verdadero falso, del mismo modo con un video interactivo, podemos combinar el visionado de un video con actividades y ejercicios simples que podemos ir dejando y que van acompañando el visionado de ese video. Siempre destacamos esto, la importancia de que las consignas sean simples y claras, porque tenemos que pensar esto que decían es que como docentes nosotros los alumnos están como en soledad frente a un contenido, frente a un aula virtual, y ahí está nuestra habilidad como docentes de recuperar desde esta distancia física en la que nos encontramos con nuestros estudiantes en un aula virtual, recuperar esa voz con consignas claras, simples, siempre pensando que nosotros no vamos a estar ahí al lado de él, para aclarárselo, pero sí que le podemos dejar marcas, le podemos dejar huellas. Y bueno, para evaluar los resultados tenemos estas retroalimentaciones específicas, ahora vamos a hablar un poco de retroalimentación formativa, en donde los ejercicios nos permiten dejar pistas, mientras los vamos haciendo, y bueno, esto de retroalimentación global, me parece retroalimentación específica, y vista del calificador general, los vamos a ver un poco en detalle después con Noe. Si querés podemos pasar a esto, hablar un poco sobre cuáles son las sugerencias a la hora de formular retroalimentaciones formativas. Nosotros vamos a hablar de los conceptos que nos da Annie Hobbit, que es una autora que nosotros trabajamos en nuestros cursos, que habla de la evaluación formativa y habla específicamente de las retroalimentaciones. Cuando Annie Hobbit habla de evaluación formativa, habla de que le otorgamos al dispositivo de evaluación una importancia no solamente para nuestra labor docente, sino también para el estudiante, para que el estudiante pueda regular sus propios procesos de aprendizaje, para que el estudiante pueda conocer sus fortalezas y debilidades al momento de hacer los ejercicios, de resolver las actividades y que pueda ir monitoreando cómo va aprendiendo, identificando estas dificultades que puede llegar a tener y descubra cómo superarlas. Ese es como el gran valor que Annie Hobbit le da a pensar la evaluación formativa. En este sentido, la funcionalidad de destacar que tiene H5P es esta posibilidad de incluir instancias de retroalimentación en cualquier punto de recorrido que nosotros le propongamos dentro de los contenidos o de las actividades interactivas y esto nos permite delinear este feedback mediante los mensajes con la intención que siempre volvemos a mencionar de involucrar a los estudiantes en la revisión de sus aprendizajes, de dar cuenta de los resultados alcanzados y de motivarlos a seguir pensando. Entonces, Rebeca Annie Hobbit en su ponencia El valor formativo de la retroalimentación nos da 10 sugerencias para pensar el campo de la evaluación formativa. Como estas sugerencias se encuentran pensadas para la presencialidad, lo que nosotros yo les voy a mencionar son aquellas que creemos que pueden ser llevadas adelante en una retroalimentación en H5P, en una actividad o en un contenido de H5P. Primero, pensar en cuándo, cómo y de qué modo decimos lo que decimos, ¿sí? Porque, según la autora, sabemos que la retroalimentación impacta en las personas tanto en sus aspectos emocionales como en sus aspectos cognitivos. Y no es lo mismo dar una devolución a nuestros estudiantes de buena manera que de mala manera. Entonces, es importante cómo decimos las cosas, ¿sí? Siempre pensando en estos mensajes que vamos a dejarle a nuestro estudiante en su recorrido por el ejercicio. Algo que también ella destaca en esta sugerencia es validar el error como integrante del proceso de aprendizaje. Eso lo podemos ver cuando H5P nos permite incluir retroalimentaciones para ciertos como para desaciertos, ¿sí? Y es algo que lo vamos a ver después puntualmente cuando vayamos a la práctica con NOE, ¿sí? Ahora, en esta instancia yo voy a hacer un paneo de conceptos que después la idea es que podamos llevar a la práctica con NOE. Otra de las sugerencias que nos dan Ijovich es que hacer explícitos siempre los criterios, los estándares o las expectativas de logro que tenemos, ¿sí? Es decir, que los estudiantes sepan qué se espera de ellos o de ellas y para ellos los objetivos siempre deberán ser públicos, ¿sí? Porque la idea no es solamente que lo utilice el docente para evaluar a esos objetivos, sino para que los estudiantes se autoevalúen y, profundizando un poco más, que quizás se puedan autoevaluar también entre pares, ¿sí? Otro de los, de las sugerencias es lo que ella llama focalización por relevancia, que es la cantidad de información que damos en una retroalimentación. Aníjovich lo que dice es que la cantidad de información que puede ofrecerse en una retroalimentación siempre va a ser limitada, no podemos decir todo en una retroalimentación, ¿sí? Por eso lo que la autora propone es focalizar, jerarquizando en aquellos aspectos que sean más importantes, ¿sí? No podemos decirle absolutamente todo lo que consideramos que puede estar bien o que puede estar mal, porque la retroalimentación en sí mismo siempre va a ser limitada, ¿sí? Otra de las, de las sugerencias es que propone un modo de retroalimentación que tiene que ver con ofrecer ejemplos, con modelar cómo se hace algo, ¿sí? Y a veces lo que dice la autora es que es bueno mostrar un buen ejemplo, modelar cómo debe hacerse alguna actividad para que luego el estudiante lo haga, ¿sí? A su propia manera. Y sería como ya medio cerrando, dos cuestiones que valora, siempre valorar antes, poner como en una primera instancia valorar los aspectos positivos y fortalezas en nuestra retroalimentación, solo lo que el estudiante sabe, o lo que vemos que sabe al responder cierta actividad, y también podemos hacer preguntas retóricas que inviten y abran el pensamiento, porque no siempre necesitamos decir cómo hay que hacer las cosas, a veces una buena retroalimentación es una buena pregunta que nos deja pensando. Estos dos campos, el campo de la pregunta y de la valoración van a impactar en el autoestima siempre del estudiante, y quien se siente bien se siente reconocido y seguramente tiene más posibilidades de aprender más y mejor. Ya como la última sugerencia que nos deja Nijovic y que puede ser aplicada para H5P es siempre ser claros en el pedido acerca de qué esperamos que el otro haga con nuestra retroalimentación, por ejemplo, volver a escribir un trabajo, o pensar otra estrategia para la próxima clase, siempre ser claros en qué esperamos que el estudiante haga con nuestra retroalimentación. Una última antes de avanzar, que por ahí está más bien nuestra, ella propone también esto de charlar con los estudiantes acerca de cómo fueron las experiencias con las diferentes actividades y cómo fueron, para que ellos puedan compartir cómo creen que aprendieron, cómo fueron los procesos de cada uno. Respecto al uso de H5P, por ahí también creemos que puede enriquecer muchísimo esos aprendizajes, el hecho de recuperar esa experiencia que cada uno de los estudiantes tuvo con ese contenido interactivo que nosotros les dejamos en el aula virtual. Esa recuperación puede ser, si son propuestas presenciales con apoyatura en el aula virtual, pueden recuperarse en la clase presencial, donde cada uno puede compartir qué les pasó, si les gustó, si les resultó fácil, complejo, si les sirvió, si creen que aprendieron, o también puede ser a través de espacios que creemos dentro del aula virtual, como puede ser un foro, para que también cada uno vaya dejando sus valoraciones de esa actividad. Esos espacios de intercambio no solamente nos van a servir a los docentes para mejorar las próximas futuras experiencias, de recorridos en H5P, sino que también para crear un espacio en lo que los estudiantes puedan comparar qué les pasó a sus compañeros, puedan identificar, bueno, si algunos aprenden a través de los videos, esto que les decía al principio, de que cada uno pueda ir tomando ese camino que le resulte más sencillo, o que le guste más, o que lo interpele más. Así que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos en el taller hicimos una experiencia de una actividad que diseñamos en H5P, una autoevaluación, y propusimos luego un foro en el que les pedíamos que compartan cómo les había resultado la experiencia, y la verdad que aparecieron comentarios muy interesantes, y bueno, se generó un diálogo súper rico tanto para nosotras como para los cursantes. así que nos parece importante que posterior a la actividad en H5P puedan aparecer estos espacios. Bueno, ¿por qué elegimos mostrar la tipología libre interactivo? Ya se los comenté antes, por las múltiples posibilidades que encontramos, y bueno, nos pareció súper importante mostrarles esta sección de resumen y envío que permite esta tipología, así como otras, la presentación del curso también ofrece un resumen, el video interactivo también, porque es una instancia en donde el estudiante puede evaluar realmente cómo fueron sus recorridos, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron sus aciertos, sus desaciertos. Además, el libro interactivo visualmente se recorre también para quienes usan el libro de Moodle, el libro que tenemos incorporado a la plataforma ya desde hace bastante tiempo, la visualización es similar, se ve un bloque lateral con los contenidos organizados en capítulos o en páginas, y el estudiante puede hacer un recorrido a través de esas diferentes etapas sucesivas o también puede hacer una navegación totalmente libre, avanzando y retrocediendo como lo considere necesario. Vamos a pasar al aula ahora. Podemos hacer acá un corte, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, hasta acá podemos responderla antes de seguir con la parte práctica. Yo acá no los veo a todos, pero si tienen alguna pregunta pueden ir dejándola en el chat. Si no, continuamos y respondemos después consultas al final. Bueno, acá estoy dentro del aula virtual. vamos a crear un libro interactivo. Yo tengo la edición activada. Estoy en una pestaña que está completamente vacía. Voy a ir a añadir una actividad, un recurso. Como les decía, H5P está dentro de las opciones de actividades porque cada vez que yo, como decía Luciana, cada vez que yo creo una actividad en H5P, por más que yo no incluya ejercicios adentro del recorrido y use el H5P para mostrar o para desarrollar algún tema, se va a agregar una columna en el calificador general. Entonces, yo creo un contenido interactivo y directamente acá lo que tengo que hacer es elegir qué tipología voy a crear. Este orden de las tipologías es totalmente aleatorio y se va acomodando de acuerdo a mis preferencias. En este caso yo estuve haciendo muchos libros interactivos últimamente, entonces me muestra primero esta tipología. Veo detalles y acá puedo ingresar a la web, como les decía, a la web de H5P a ver ejemplos, a ver algunas recomendaciones didácticas y si no, directamente clickeo usar y voy a comenzar a crearlo. Vamos a comenzar, van a ver que como todo recurso o actividad de Moodle vieron que nos permite incluir una descripción, el título se coloca directamente en el acá en este caso en el libro interactivo y acá vamos a empezar a ver las posibilidades que tenemos para incluir ese relato docente que va explicando por ejemplo si la actividad va a ser obligatoria, si va a ser optativa, con qué tipo de ejercicios se van a encontrar los estudiantes una vez que abran ese contenido, en qué momento del cursado queremos que se realice la actividad, si será necesario que ellos una vez que respondan envíen sus respuestas o no, o sea, si necesitamos que se registre ese intento en el calificador o no es necesario en el caso por ejemplo de las actividades de autoevaluación no es necesario pero si estamos haciendo por ejemplo una actividad que nos va a servir de diagnóstico quizás sí nos sirva que quede registrado cuáles fueron los resultados entonces todas esas indicaciones que podamos darles al estudiante para que sepa con qué se va a encontrar qué se espera de ellos esto que decía Luciana que podamos ofrecerle cuáles van a ser los criterios de evaluación qué aprendizajes queremos que logren las podemos poner en la descripción también podemos ponerlo en un mensaje en una etiqueta externa para que el estudiante lo vea antes de acceder al recurso o también en el caso del libro interactivo tenemos la opción de habilitar una cubierta como una portada ¿sí? yo les voy a mostrar no sé si ahí se ve el guión nosotros siempre recomendamos que para el diseño de contenidos interactivos en H5AP como de otros recursos didácticos multimedia o interactivos siempre el armado de un guión ese guión va a estar en el formato que a ustedes les resulte más práctico más cómodo pero realmente si ese guión está armado antes de que yo me ponga a crear el recurso interactivo no solamente va a agilizar el proceso de creación sino que me va a facilitar crearlo y va a poder ser incluso creado por varios docentes al mismo tiempo ¿sí? entonces en este guión lo que yo tengo es ya cómo se van a llamar cada una de las secciones qué tipo de actividades cómo van a ser las consignas de esas actividades cuáles van a ser las retroalimentaciones el ejercicio de armar retroalimentaciones formativas lleva mucho tiempo y no es nada fácil ¿sí? pero bueno tenemos que tener en cuenta que ese tiempo se amortiza porque justamente después este tipo de recursos pueden utilizarse en grupos grandes de estudiantes ¿sí? entonces nosotros hacemos una vez el ejercicio de sentarnos y de pensar el tipo de retroalimentaciones que queremos enviar durante el recorrido y después esas retroalimentaciones van a llegar a cada estudiante de acuerdo al recorrido que cada uno vaya haciendo entonces en este caso es un guión que puede estar en una planilla puede estar está armado en un Word y simplemente lo que yo hice fue ir ingresando todos los textos que voy a poner en cada instancia obviamente que para armar el guión también tenemos que conocer las posibilidades que nos ofrece la tipología con la que vamos a trabajar entonces el libro interactivo como les decía me da la posibilidad de que yo incluya un texto breve anticipando o introduciendo a la actividad entonces lo que voy a hacer ahora es copiar pegar ese primer texto en la descripción voy a usar todos los espacios que les decía para ingresar este mensaje como para que ustedes vean después cómo se visualiza entonces este sería el mensaje inicial que yo quiero que el estudiante lo vea antes de ingresar al libro entonces voy a clickear voy a habilitar que se muestre esta descripción en la página del curso y ahora vamos a crear la cubierta no es necesario crear la cubierta si yo quiero puedo poner directamente el título del libro interactivo y dejarlo ahí yo acá tengo un título que es que sabemos de evaluación formativa directamente lo que yo hago es copiar y pegar H5P se van a dar cuenta que no tiene muchas opciones para formatear el texto o sea para cambiar la tipografía así el tamaño entonces si pueden ustedes ir copiando y pegando directamente desde Word porque no toma los formatos que yo tengo en Word van a ver que yo por ejemplo acá tengo resaltado el título y cuando lo pego en H5P queda un formato limpio no me traslada no sucede lo mismo que por ahí con otros recursos o actividades de Moodle que siempre les pedimos que limpien el formato antes de pasarlo a la plataforma bueno lo que tengo que hacer acá es cliquear para habilitar la cubierta del libro y esa cubierta me va a permitir incluir un texto y después voy a poder compartir o un video o una imagen yo en este caso ya también tengo armado un texto para la cubierta ven que el editor es similar al editor de Moodle cada vez que vamos a ingresar un texto aparece este editor yo puedo incluir enlaces puedo incluir viñetas numeración alineación de los textos pero ven en este caso no me deja me puedo cambiar el color de la tipografía no me deja cambiar la fuente puedo elegir tamaños también que en este caso los tamaños son por porcentajes o sea que siempre la recomendación es ir probando guardando cambios y viendo cómo se ve dentro del aula y así vamos a ir identificando cada una de las opciones que nos ofrece y después voy a agregar en la cubierta una imagen entonces acá en medios de cubierta me ofrece subir una imagen o un video voy a elegir cargar una imagen y clickeo añadir lo que tenemos que tener en cuenta al utilizar contenidos que no son de producción propia para diseñarnos nuestros H5P que seguramente es lo que vamos a usar normalmente son los derechos de autor que tengan esas imágenes esos videos esos audios que nosotros incluyamos en nuestros contenidos entonces H5P nos da la posibilidad de que nosotros podamos transparentar esas licencias si esto es una imagen de licencia libre van a ver que cada vez que suban una imagen o un video o un audio va a aparecer un botoncito que dice metadata en ese botoncito incluso si es una por ejemplo una imagen de producción propia yo puedo incluir ahí la licencia entonces puedo ponerle un título puedo poner el nombre del autor la fecha y en el caso de las licencias si la imagen no olvide que usamos tiene licencia Creative Commons podemos seleccionarla en este caso es una imagen de dominio público de un banco de imágenes de uso libre cargamos todos los datos que tengamos si es por ejemplo un video de YouTube hay muchos videos de YouTube que en su descripción indican los datos de autor así que podemos cargar esos datos y de esa manera nos aseguramos de citar correctamente la fuente de todos esos recursos que utilizamos para armar nuestros propios contenidos Noe nos hacen una pregunta dicen ¿qué cambia si pico decorativo solamente? porque se van a dar cuenta que H5P también tiene muchas herramientas de accesibilidad que mejoran la accesibilidad entonces vieron que en Moodle también cuando yo subo una imagen puedo elegir colocar una descripción de esa imagen o no si la imagen va a ser meramente decorativa y no tiene información que yo quiera que el estudiante comprenda o reciba clickeo que es simplemente decorativa caso contrario puedo elegir ingresar un texto alternativo ese texto alternativo es justamente el texto que se va a mostrar en caso de que la imagen no se cargue no se vea una descripción de qué es lo que muestra esa imagen y por qué es importante visualizarla y en el caso también de aquellos estudiantes que tengan limitaciones en la visión y que usen lectores de pantalla ese texto alternativo también va a servir para esos casos ¿sí? entonces si la imagen es simplemente decorativa y no aporta ningún tipo de información que yo necesite que el estudiante reciba clickeo decorativo solamente bueno ahí quedó cargada la cubierta otra cuestión que lo vamos a hacer ahora es guardar cambios todo el tiempo H5P no guarda automáticamente los cambios de todo lo que yo voy haciendo y son tipologías que pueden llegar a ser muy largas y que pueden llevarnos mucho tiempo crearlas entonces para asegurarnos de que se vaya guardando cambios se vaya guardando todo lo que vamos haciendo cada vez que completamos una sección en este caso completamos la portada lo que hacemos es irnos abajo y guardar cambios yo voy a poner guardar cambios y mostrar para que veamos cómo se va a visualizar la portada voy a salir y se los voy a mostrar desde afuera para que vean cómo se ve la descripción ¿ven? esto lo voy a poner visible daría funcionado bueno lo sigo viendo oculto pero ven ven que tenemos ese es el acceso que sabemos de evaluación formativa con el iconito H5P es donde los estudiantes van a acceder y acá abajo se muestra la descripción que esa misma descripción la pueden poner arriba en una etiqueta para que anticipe el recurso otra cuestión que se puede aclarar aquí es cuál es el tiempo estimado que le va a llevar al estudiante a recorrer ese libro interactivo porque si ustedes incluyen actividades dentro del recorrido esas actividades y los resultados se guardan recién una vez que el estudiante llega al final y envía los resultados si el estudiante ingresa responde a dos actividades sale se borran todas las respuestas entonces por ahí si tenemos un tiempo estimado de si esta actividad les va a llevar 5, 10, 20 minutos es importante que en ese texto se lo podamos aclarar al estudiante yo voy a ingresar y lo bueno que tiene H5P es que ustedes como docentes a medida que van editando pueden hacer esto guardar cambios y mostrar e ir viendo cómo exactamente de la misma manera en que lo va a ver el estudiante y recorriendo y respondiendo los ejercicios ven que esta es la imagen que yo cargué tenemos el título y otro texto que también introduce si yo no le cargo imagen y texto el estudiante solo va a ver el título cuando ingrese y el botón que lo invita a comenzar a leer en este caso todavía no cargamos contenidos ahora vamos a volver atrás y vamos a comenzar a cargar contenidos adentro de los capítulos del libro por eso les decía tan importante tener el guión armado para hacer mucho más rápido todo esto que es carga tenemos el primer capítulo volvemos al guión copiamos el título y después tenemos que ir definiendo qué tipo de contenidos vamos a ir mostrando en ese capítulo del mismo modo en que nosotros cuando armamos nuestra propuesta en el aula virtual tenemos que ir eligiendo si vamos a crear una etiqueta para poner texto o si vamos a crear una actividad o embeber un video bueno en el libro interactivo funciona de la misma manera yo coloco un título y tengo que elegir cómo voy a qué otro contenido voy a compartir en este caso voy a empezar con un texto introductorio entonces ven que acá tengo un menú este menú va a ser siempre el mismo cada vez que yo agrego un contenido me aparece este menú y acá están todas las tipologías de H5P porque como les decía yo puedo incluir ahora vamos a verlo pero como yo puedo incluir adentro de este libro interactivo otro contenido interactivo o puedo colocar texto o imagen en este caso voy a elegir texto dentro del menú y ahí ven que me crea un campo para ingresar ese texto también también ya lo tengo definido y lo que yo decidí hacer es que ese texto introduzca el tema y me presente un video que voy a compartir luego entonces lo que tengo que hacer una vez que ingresé el primer contenido añado uno nuevo siempre va a ser así yo voy a ir añadiendo cajitas y en cada una de esas cajitas voy a ir eligiendo qué es lo que va a haber si una actividad si un contenido y en qué lenguaje entonces ahora lo que quiero hacer es compartir un video compartir un video de youtube en este caso voy a elegir video vieron que video es lo mismo que les decía podemos incluir la metadata si tenemos si tenemos los datos de la licencia y cliqueamos en el signo más yo voy a copiar primero el enlace que ya tengo acá va a quedar embebido el video pero solamente yo tengo que copiar el enlace no tengo que copiar código html u otra cosa como solemos hacer en el aula para que los embeba sino que solo copiamos el enlace esto lo repetimos siempre porque es muy importante van a ver que h5p les da la opción de subir un archivo de video o sea subir directamente el archivo al h5p lo mismo pasa con los audios siempre recomendamos que ese video esté subido a una plataforma y no lo suban directamente porque si subimos un video generalmente los videos son pesados podemos llegar a sobrecargar el espacio del servidor y eso después trae problemas en la navegación del recurso puede ser que el video no se cargue o que puede traer problemas incluso en la navegación del aula que tiene ese contenido h5p con un video cargado entonces siempre recomendamos que suban primero el video a la plataforma de youtube y después desde ahí lo compartan tenemos varias opciones que después también no las voy a mostrar ahora pero las pueden ir probando pueden ir viendo que cambios van apareciendo de acuerdo a lo que ustedes seleccionan o deseleccionan lo que vamos a hacer ahora es continuar y vamos a añadir para terminar este capítulo una actividad una actividad de verdadero o falso cuando creamos actividades yo acá voy a elegir a ver verdadero o falso acá están todas en inglés así que les recomendamos que se busquen las traducciones en la web también están en inglés si ustedes usan el navegador con el traductor se les traducen automáticamente pero bueno también son fáciles de identificar cada vez que yo creo una actividad le voy a tener que poner un título pero ese título no lo va a ver el estudiante cuando esté recorriendo un libro interactivo sino que ese título es la identificación que va a tener esa pregunta o ese ejercicio en el resumen vieron que yo les decía que al final del recorrido el estudiante puede ver un resumen que le muestra todas las actividades y le muestra si respondió las actividades si las respondió correctamente cuántos puntos sumó por responder esa actividad entonces ese título va a ser para que se vean el resumen quizás en este caso es necesario que yo incluya otro bloquecito de texto explicando en detalle qué es lo que el estudiante tiene que hacer porque por más que parezca intuitivo y parezca fácil de entender y los estudiantes estén acostumbrados a ser verdadero o falso nunca está de más que yo pueda colocar un texto que identifique la actividad por ejemplo que digas todo mismo actividad 1 seleccionar si la siguiente afirmación es verdadero o falsa acá es muy simple pero después tenemos ejercicios de arrastrar y soltar que pueden ser más complicados y que por ahí necesitan esa explicación del docente estos son los micro relatos que decíamos que van guiando los recorridos que van ayudando a los estudiantes a identificar qué es lo que tienen que hacer en cada instancia o qué esperamos que ellos hagan en cada instancia vamos a colocar el enunciado que también lo tengo preparado y en el caso de las el ejercicio de verdadero o falso bueno acá solamente seleccionamos si el enunciado fue es verdadero o es falso en este caso es verdadero yo lo que tengo que hacer es ingresar una retroalimentación para respuesta correcta o incorrecta van a darse cuenta que todos los ejercicios ya sean simples y compuestos tienen esta sección que se llama configuración del comportamiento las opciones que se ofrezcan en esa sección van a cambiar en todas las tipologías algunas son iguales en todas y otras van cambiando lo que yo defina en esa configuración del comportamiento es lo que va a definir valga la redundancia lo que el estudiante va a poder hacer o no poder hacer o lo que va a ver y lo que no va a ver por ejemplo para dar una explicación un poco más bueno a partir del ejemplo en el caso del video interactivo dentro de las configuraciones de comportamiento yo puedo definir si el estudiante va a navegar libremente el video o si no va a poder por ejemplo retroceder solamente va a poder avanzar si en estas configuraciones del comportamiento y esto es similar en todos los ejercicios yo puedo seleccionar si quiero que el estudiante tenga la posibilidad de volver a hacer un intento en caso de que se equivoque o de que pueda haber la solución del ejercicio en caso también de que su respuesta no sea correcta y bueno en este caso generalmente las retroalimentaciones lo vamos a ver ahora enseguida pero se agregan aparte no están dentro de las configuraciones de comportamiento pero particularmente la tipología de verdadero o falso yo ingreso las retroalimentaciones acá entonces yo tengo dos mensajes armados uno para respuesta correcta y uno para incorrecta y los voy a ingresar en las retroalimentaciones no hay no se abren cuadritos o sea editores de texto entonces con más razón es que resulta muy útil ya tenerla armada porque si encima la retroalimentación es larga ven que visualizarla en este campo es súper incómodo yo no puedo ver la frase completa entonces para más seguridad escribimos la retroalimentación completa antes y lo que hacemos directamente acá es copiar y pegar bueno ahí está lista la configuración de la actividad lo que vamos a hacer es guardar cambios para ver cómo se ve ven que acaba apareciendo yo ya cargué el primer capítulo tenemos el nombre y van a ver que se van a desplegar cuando el estudiante ingresa al capítulo les va a mostrar un acceso directo a las actividades de ese capítulo acá en esta barra de navegación solamente se muestra el título del capítulo y las actividades a resolver en ese capítulo entonces acá tenemos el texto introductorio tenemos el video que como les dije se embebió desde YouTube y tenemos la pregunta de verdadero o falso ven que acá era lo que yo les decía quizás es necesario que yo agregue un cuadro de texto antes explicando qué es lo que van a tener que hacer los estudiantes en esa actividad en este caso vamos a responder que es falsa y de esta manera es que aparecen las retroalimentaciones la retroalimentación que yo dejé para respuesta incorrecta invita a volver a visualizar el video para tratar de identificar las características de la evaluación formativa y volver a intentar también puedo mostrar solución ven que mostrar solución me marca en verde cuál era la correcta y si voy a intentar de nuevo como que me refresco o sea me borra los resultados y vuelvo puedo hacer un segundo intento vamos a seguir editando y vamos a crear un segundo capítulo por defecto el libro interactivo viene con un solo capítulo creado yo tengo que añadir página para seguir creando capítulos ya tengo definidos los textos que van a ir en ese capítulo en este caso yo tenía un texto para comenzar pero también les voy a mostrar cómo seleccionar por ejemplo una imagen compartir una imagen las características las opciones que me da al subir una imagen son las mismas que veíamos en la portada esto que les decía podemos agregar un texto alternativo o podemos seleccionar que es decorativa solamente entonces no agregamos el texto y por ejemplo tengo una imagen quiero mostrar esa imagen al comienzo ahora voy a añadir contenido y voy a agregar también tengo un texto vamos a crear un cuadro de texto al texto también se le puede poner metadata o sea que si ustedes por ejemplo están usando una cita de algún autor o alguna cita textual en el metadata pueden agregar los datos de la publicación con la licencia o bueno todos los datos de autoría que tengan ahora lo que les voy a mostrar es cómo embeber cómo copiar adentro del libro un contenido otro contenido interactivo en H5P en este caso nosotras tenemos creados videos interactivos de un curso entonces yo quiero poner ese video interactivo que cree para otro curso adentro de este recorrido lo que tenemos que hacer es salir siempre guardando cambios este procedimiento vale para la inclusión de cualquier contenido H5P dentro de otro entonces yo voy a ir al video interactivo es este voy a editar ajustes de ese video interactivo y hay una opción que siempre va a aparecer en todos los contenidos que ustedes creen la opción de copiar y pegar y reemplazar ¿sí? en la parte superior derecha siempre arriba del nombre de la tipología van a aparecer estas opciones entonces lo que yo hago este video interactivo ya está listo lo que yo hago es copiar cuando copio se me guarda en el portapapeles ¿sí? no lo tengo que pegar a ningún lado simplemente copio y ahora me voy al contenido que estoy editando voy a capítulo 2 vieron que yo había creado acá un contenido que estaba vacío bueno acá lo que tengo que hacer es poner pegar cuando yo pego automáticamente el video interactivo que yo tenía afuera ahora está dentro del recorrido este procedimiento también sirve cuando yo quiero sacar si yo por ejemplo una actividad cree el verdadero falto que creé recién lo creé adentro del libro interactivo y lo quiero sacar de ese libro interactivo para ponerlo en otro recorrido o para usarlo solito uso el mismo procedimiento copio vieron que todos los bloquecitos que yo voy creando los puedo copiar así que lo copio y lo pego después en un recurso nuevo ahí quedó copiado el video interactivo esto es lo que les decía bueno las configuraciones de comportamiento en el caso del video también podemos limitar cuestiones como lo de la navegación si el estudiante va a poder avanzar solo hacia adelante o va a poder ir hacia adelante o hacia atrás y por defecto es totalmente libre en la navegación así que el estudiante lo puede recorrer como quiere vamos a añadir una actividad más para terminar este 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 capítulo y les voy a mostrar cómo agregar una actividad de multiple choice el multiple choice nos parece muy interesante y por eso lo queríamos mostrar porque me permite agregar además de la retroalimentación que yo le agrego al estudiante de acuerdo al porcentaje de aciertos que tuvo mensajes que el estudiante puede ver antes de responder o luego de seleccionar las respuestas entonces vamos a poner la pregunta la carga se van a dar cuenta quienes están acostumbrados a usar el cuestionario de Moodle que la carga de las preguntas y de acuerdo a las tipologías es muy similar a las configuraciones que usan en Moodle entonces en el caso de la pregunta de opción múltiple yo tengo que cargar las distintas respuestas posibles y tengo que ir marcando aquellas que son correctas por defecto vienen dos opciones pero yo puedo agregar todas las que quiera en este caso voy a agregar una más voy a cargar todas y si tengo que marcar las dos primeras eran correctas entonces yo marco que son correctas la tercera es incorrecta así que la dejo sin marcar y después van a ver que en cada opción aparece esta subsección que es la de pistas y retroalimentación acá es donde yo les decía que pueden agregar un texto de pista que es un estudiante si el estudiante necesita una ayudita puede cliquear ahora vamos a ver cómo se visualiza puede cliquear para ver la pista puedo colocar un mensaje que el estudiante va a ver si selecciona una respuesta o si no la selecciona esto también es difícil de pensar pero la verdad que una vez que está hecho es más en nuestro caso diseñamos una autoavaluación y los docentes cursantes del taller que lo que lo utilizaron la verdad que reconocieron que les fue súper interesante porque a través de estos textos o de estos mensajes lo que nosotros podemos hacer es disparar nuevas asociaciones de ideas proponer nuevas reflexiones de los estudiantes que van mucho más allá de este mini ejercicio de selección múltiple entonces está muy la verdad que nos pareció súper rico y hasta ahora lo encontramos solamente en esta tipología de ejercicio esta opción de agregar ese texto de pista y esos mensajes lo que sí tenemos esto es igual en todos los ejercicios aparece esta sección una vez que cargamos todas las preguntas y las respuestas la sección de retroalimentación global esa retroalimentación global se define por rango por rango de respuesta o sea sería por el porcentaje de aciertos entonces yo puedo añadir diferentes rangos ir creándolos teniendo en base a la cantidad por ejemplo de de respuestas en este caso es una pregunta de opción múltiple entonces relaciona la cantidad de opciones que yo doy puedo calcular si el estudiante si son seis respuestas correctas y si el estudiante acierta en tres o acierta en todas qué tipo de devolución le voy a dar entonces en este caso yo ya tengo armadas en algunos casos van a necesitar dos rangos con dos rangos va a ser suficiente en otros van a necesitar más en otros quizás con uno solo les alcance pero bueno vamos a ingresar dos ahora tenemos uno de cero a cincuenta es decir si aciertan en la mitad de las opciones o si aciertan en todas en todas no en la mayoría ven que las retroalimentaciones mencionan bueno qué lograste qué te faltó lograr y si te faltó adquirir algún aprendizaje te recomendamos volver a leer volver a visualizar el video ahí están cargadas las retroalimentaciones lo que voy a hacer es guardar vieron que cargué muchas cosas recién y por eso por ahí demora más en guardar los cambios va a depender siempre de la la conexión que tengan que tengan en la computadora que están trabajando ven que acá tenemos el primer capítulo ahora vamos al segundo en el segundo tenemos una imagen que abre el capítulo tenemos un texto tenemos un video interactivo este video ya tiene actividades que el estudiante puede resolver y luego tenemos la actividad de vamos a ver del multiple choice que selecciona cuál es la incorrecta cuál fue la correcta y las retroalimentaciones que cargamos voy a mostrar antes de seguir cómo se visualiza las pistas y los mensajes con una auto-evaluación que bueno quienes están acá que están cursando con nosotras el curso de auto-evaluación seguramente ya la lo recorrieron acá tenemos esta es una pregunta de opción múltiple ven que acá a la derecha ese botoncito con la i son las pistas entonces el estudiante puede ir viendo una pista en cada una de las opciones luego de que responde compruebo y acá están los textos que ingresamos para que ellos vean si seleccionaron una opción o si no la seleccionaron y finalmente la retroalimentación global la retroalimentación global siempre va a aparecer en azul al final antes del botón de mostrar solución intentar de nuevo y en el puntaje ahora vamos a volver al libro que creamos recién porque les quiero mostrar cómo se ve la página de resumen esta página de resumen se crea por defecto y ven que acá el estudiante al terminar puede ver cuál fue la puntuación total que es la puntuación que obtuvo por los ejercicios resueltos cuál fue su progreso en el libro es decir si recorrió todas las páginas si le faltó alguna por recorrer el progreso de interacciones porque vieron que nosotros en el recorrido vamos dejando diferentes elementos con los que ellos pueden interactuar entonces una interacción sería reproducir el video que está compartido desde youtube otra interacción sería responder a la pregunta verdadera o falso entonces de esta manera ellos pueden tener un seguimiento y pueden darse cuenta al final si les faltó responder algo por ahí no se dan cuenta de cuáles son los puntos donde pueden interactuar porque en las actividades está muy claro pero quizás nosotros les dejamos por ejemplo una imagen interactiva que tiene elementos donde ellos tienen que explorar entonces lo bueno de este registro es que pueden darse cuenta si les faltó algo o no y además aparecen todas las actividades que estoy dejando en el camino esto era lo que yo les decía vieron que el título que colocamos nos va a servir después para identificar bueno a ver de qué se trataba si yo les dejo por defecto el título que viene solamente dice el nombre el tipo de actividad entonces acá decía verdadero o falso o video interactivo entonces por ahí está bueno que le pongamos un título donde ellos puedan identificar ah ese verdadero o falso refería a tal tema para que se den cuenta en qué acertaron y en qué erraron una vez que ellos tienen este control si lo deciden pueden enviar informe cuando ellos envían informe recién ahí se guarda el intento en el calificador si ellos llegan a esta instancia y no quieren enviar su intento o sea no quieren registrar sus respuestas no envían el informe y esas respuestas no van a estar registradas en el calificador entonces en este punto también tengo la opción de si yo tengo más respuestas incorrectas que correctas lo que puedo hacer es reiniciar el recorrido que es limpiar todas las respuestas y volver a comenzar esto es importante también que lo aclaren si va a ser necesario que ellos envíen el informe para registrar el intento o no lo que no podemos hacer en H5P es limitar la cantidad de intentos por eso depende de lo que hayamos decidido si la actividad va a ser obligatoria si se va a registrar es que lo dejemos bien claro si vamos a registrar el primer intento por ejemplo bueno no podemos si podemos limitar la opción de intentar de nuevo si nosotros no les damos la posibilidad de intentar de nuevo ellos llegan a esta instancia y van a tener que enviar el informe les voy a mostrar para finalizar lo que es el calificador y cómo se va a ver esa actividad adentro del calificador general en nuestro caso en nuestras propuestas de H5P usamos creamos muchísimo o sea todos los contenidos interactivos que creemos dentro del aula usamos H5P entonces cada vez que creamos un contenido se nos crea una columna entonces para no confundir a los cursantes que crean que tienen que tener una nota por recorrer el programa del curso lo que hacemos es ocultar esos contenidos que no tienen actividades y que no nos interesan o sea que no no es necesario que ellos vean en el calificador ven que acá están ocultas todos los contenidos que no no tienen ejercicios y si tenemos el que está libre es esta evaluación que les autoevaluación que les mostré recién donde si figuran los resultados obtenidos por aquellos cursantes que si hicieron la autoevaluación y del mismo modo que en el cuestionario si yo cliqueo en la lupita voy a acceder a las respuestas que tuvo ese cursante en particular en ese intento que se registró entonces puedo ver las respuestas correctas o incorrectas de cada uno de los cursantes es muy detallado el seguimiento que podemos hacer con H5P bueno por acá yo llegué al final pero veo que en el chat hay un montón de mensajes así que vamos a responder todas las consultas que hayan surgido porque seguramente son muchas sé que no es sencillo por eso tratamos de hacerlo lo más simplificado posible pero siempre recomendamos que exploren que creen los recursos que vayan viendo las opciones que aparecen y ahí se van a ir dando cuenta porque la verdad que cada tipología amerita una exploración exhaustiva de todas las opciones que ofrece porque cada una tiene sus cosas especiales Ana hace un rato nos preguntaba nos decía que en mi aula no tengo esa opción de libro interactivo ¿será por versión o seteo de algo? libro interactivo está en todos claro y bueno ya le respondimos si a alguno más le pasa por supuesto podemos revisar si está desactivada la opción en la plataforma gracias por avisar sería si alguno encuentra esto esta ausencia de este recurso por supuesto que nos pueda avisar para que lo chequeemos pero si debería estar ya en todas las aulas presentes las tipologías que no instalamos en la plataforma pero una cuestión también para resguardar el espacio en el servidor son todas esas actividades van a ver que en H5P hay muchas actividades de dictado o de donde el estudiante tiene que cargar audio o cargar texto todas esas actividades donde implica que el estudiante cargue algo en la plataforma son las que no están instaladas pero después esta que vimos recién están todas instaladas y si tienen algún inconveniente tenemos recuerden que tenemos la mesa de ayuda que estamos lunes miércoles y viernes y pueden conectarse y mostrarnos directamente en sus aulas entonces ahí vamos viendo a ver si hay algo que no les aparece o que no ven nos pueden consultar directamente y si no también nos pueden mandar a través del formulario de Google que tenemos las consultas puntuales y tenemos no tenemos tutoriales de cada tipología de H5P armada pero si tenemos tutoriales que les explican por ejemplo cómo configurar estas opciones de comportamiento que yo les decía cómo trasladar los contenidos entre aulas así cuestiones bien específicas de nuestra plataforma de eso sí tenemos tutoriales y se los podemos pasar ¿Alguna otra consulta? Sí, abrimos para las dudas observación nosotros ahí les dejamos ya el video de Ani Hobbit si alguno por ahí los cursantes de nuestros cursos de H5P ya lo conocen pero bueno lo abrimos para el resto fíjense que la idea también era enmarcarlo didácticamente por eso buscamos conceptos actualizados sobre la temática de retroalimentación y nos viene al pelo Ani Hobbit y bueno la idea también era darle esta pata por ahí más práctica para que ustedes todos esos conceptos que nos trae Ani Hobbit puedan transparentarlo después en una herramienta concreta y en una retroalimentación concreta como lo permite H5P libro interactivo en este caso que es el recurso que elegimos para ustedes hoy Bueno, es cuestión de animarse a probar animarse a probar ir viendo y seguramente los contenidos que creen al principio van a ser súper sencillos con pocas interacciones y de a poco y también depende de las repercusiones que tengan con sus estudiantes por eso son tan importantes estos espacios de intercambio para que los estudiantes les puedan decir si les gustó si no les gustó qué quisieran que haya en ese recorrido interactivo cuál les parece que puede enriquecer ese recorrido interactivo A nosotros nos sirvió mucho ese foro que pusimos al final de la autoevaluación nos sirvió para también reflexionar sobre algunas cosas que faltaban por ejemplo como la autoevaluación era muy larga claro por ahí tendríamos que haber dicho cuánto tiempo ese relato nos faltó en el camino tratamos de ir agregando esto que les decía por ahí indicaciones de cómo resolver cada actividad o de armar retroalimentaciones que vayan guiando a los cursantes para ver si tienen que profundizar o cómo profundizar ese tema que les faltó si tienen que volver a ver el video si tienen que hacer alguna lectura y hubo cosas que se nos escaparon una fue eso una anticipación un mensaje anticipatorio que les diga bueno cuánto tiempo claro cuánto tiempo les iba a llevar claro porque por ahí contamos con poco tiempo y claro cuando uno hace el intento si no envía al final las respuestas cuando ingresas de nuevo no está guardado hasta donde hiciste se borra todo entonces por eso es tan importante conocer la herramienta y dejar estas pistas para los estudiantes bueno esperamos que les haya que se animen y que bueno y que puedan siempre volver a esta grabación cuando se enfrenten al libro interactivo para poder ver los seteos que nos dejó Noe que son súper valiosos y que vemos poco como es una herramienta muy actual creemos que va a ser esta grabación un insumo interesante que les va a quedar en el canal Sí recordamos también que para la gente que no está haciendo el curso es el primer curso de H5P que se suma tenemos también en la lista de reproducción de los micro talleres en vídeo que ya se compartió canal chat que está disponible en el canal de WNL virtual en YouTube hay otro taller también que dieron a chicas paso a paso sobre otra de las herramientas que en este caso no era una actividad era un recurso pero también pueden revisarlo como para para tener una idea acá están agradeciendo Mariana que dice que está haciendo el curso que necesitaba este paso a paso más práctico Diego también que dice que ayudó mucho para el curso Valeria y Marcelo que agradecen y dicen que quedó todo muy claro Elizabeth también que aprendió mucho hoy y que se asusta sí bueno ellas porque son diseñadoras son licenciadas en diseño de la comunicación visual las dos y la tienen un poco más clara pero la idea que nos compartan fíjense que ya nos hacen un enmarco desde el punto de vista más didáctico y el por qué cómo elegir y bueno lo importante por ahí en la estrategia es pensar cuáles son los objetivos y los ejes troncales de ese guión y después bueno la parte visual digamos de la estrategia o se va mejorando se va editando y este ofrecimiento también de la mesa de ayuda y que continúa más allá de las propuestas del microtaller en vivo de los cursos de los talleres virtuales está disponible durante todo el año para que también cuando ustedes tengan algún momento para poder pensar el diseño de este tipo de herramientas ya multilinguajes nosotros nos podamos acompañar no es solamente digamos una invitación que dura durante el tiempo de la capacitación sino que es nuestro trabajo en ese disco del año así que también tengo la libertad de acercarse o de de comentar con sus colegas si hay alguno que también esté interesado nosotras tampoco es que sabemos todo porque hay muchísimas configuraciones que seguimos descubriendo y que por ahí tratamos de presentar esas tipologías bueno como les decíamos que creemos más ricas que tienen más posibilidades y que también vemos que son las más usadas nosotros ya estamos dando el tercer taller de H5P los dos primeros teníamos un espacio para de práctica en lo que cada cursante podía ir creando sus propios H5P y la verdad es que vamos aprendiendo de cada taller que dictamos aprendemos cosas nuevas por eso a nosotras también nos sirve que ustedes prueben y que se encuentren quizás con cosas que no saben cómo configurar o no saben cómo funcionan y se acerquen para que podamos resolverlo juntos y de hecho el libro interactivo cuando tuvimos que decidir de qué hacíamos este vivo lo decidimos en base al curso que habíamos tenido en donde la mayoría había elegido el recurso libro interactivo entendimos que era una herramienta potente y que era algo que a ustedes les interesaba entonces bueno Gabriel puede ser que estés hablando y no te estamos escuchando no no estaba potente potente estaba parafraseando perdón ahí va bueno eso nosotros aprendemos de ustedes sin duda bueno estamos más o menos a la hora cumplida muchas gracias 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 por abrir el micrófono Mariana si alguien más tiene alguna consulta bueno fueron por el chat ahí todos los enlaces y bueno los invitamos a sumarse para el taller del próximo miércoles qué vergüenza lo voy a decir pero ya no me acuerdo de qué tema era en la accesibilidad muy bien acá me dice la docente responsable en la accesibilidad sí calendarios académicos en la cabeza la semana que viene el miércoles tenemos un taller sobre accesibilidad que va a estar a cargo del especialista Anés Arrudo también parte de acá del CEDID y de todo el equipo del área de gestión de comunidades de práctica que nos van a contar el caso que estuvieron armando aulas accesibles para atención al estudiante acá de la modalidad de distancia me parece que es un tema súper importante que tiene que ver ahora también va a haber un congreso en el mes de noviembre aquí en la universidad así que si están interesados este taller del miércoles próximo también continúa una una iniciativa que ya lo habíamos pautado en ediciones anteriores donde habíamos invitado a los responsables del área de accesibilidad así que bueno gracias por los comentarios del chat gracias por quienes abrieron el micrófono y bueno nos encontramos la próxima gracias a Luciana y a Noe por haber compartido su saber aquí gracias bueno yo un último comentario para Omar que decían el chat que era era complicado y que no no disponen de tiempo y bueno recuerden que pueden empezar por cuestiones muy simples pueden usar H5P para reinventar un poco esos recursos que ya tienen creados que pueden ser presentaciones en PowerPoint y que las quieran enriquecer pueden usar H5P para eso que simplemente sentarse un ratito para ver cómo lo enriquezco y también recuerden que estamos nosotros a disposición así que si necesitan ayuda podemos ayudarlos con el armado de un guión con el armado directamente del recurso de H5P así que pero lo importante es animarse y sí seguramente no les va a salir no van a ser de entrada un recurso súper complejo o un recorrido muy largo pero al menos probar para identificar si les puede servir y en qué casos les puede ser de utilidad así que bueno muchas gracias Noelia perdón si me permitís no a ver cuando yo digo tiempo en el sentido de que es algo interesante yo hace más de veintipico años que estoy con esto me gusta todo lo que es estas prácticas lo trato de implementar en algunas actividades lo que pasa es que uno se engancha con esto es como decir bueno quiero ver una aplicación en el celular y me enseñan una vez y lo dejo entonces no estamos todo el tiempo con estas cuestiones yo iba a poner ahí en mi comentario que hace falta equipo de trabajo donde yo tengo una persona que me esté trabajando yo le armo el guion está y uno está con esto y de repente sale para otra cosa y otra gestión para acá y después entonces digamos es interesantísimo ojalá uno podría armar el guion tenerlo y aparte bueno son varias materias y una cosa bueno yo me estoy jubilando gracias me gusta pienso seguir a lo mejor desde la parte virtual acompañando a los chicos pero es interesante lo que quiero decir que a veces lleva tiempo en el sentido de agarrar la práctica en esto pero es interesante muy bueno así que bueno felicitaciones gracias muchas gracias por estar bueno cerramos la jornada gracias a todos gracias chau chau gracias 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 ¡Gracias!